Esta residencia es una casa de una niña de amigos, una hermana de violencia, que vive en Santa Bárbara. Hay dos compañías de colegio que viven en Santa Bárbara, entonces vamos a dar que le hagamos culellas. Hay dos compañías de colegio que viven en Santa Bárbara, pero hay dos compañías de colegio que viven en Santa Bárbara. ¿Tenés alarma? Sí, tengo alarma, tengo luces automáticas y tengo vecinos. Lo bueno es que la vecina de al lado, que a veces fue, nosotros tenemos la llave y siempre le prendemos las luces. Para no ser que nos mire la casa. Y el perro, no sé qué carajo es el perro. Gracias por ver el video.